El objetivo de este trabajo, de esta investigación, fue analizar la asociación entre nocturnos de trabajo y el riesgo de sufrir o desarrollar un cáncer de próstata en población granadina, en varones granadinos. Una vez concluido el estudio, se pudo ver que aquellos varones con turnos nocturnos tenían mayor riesgo de sufrir o desarrollar cáncer de próstata, especialmente si el turno era de tipo rotatorio. Esta asociación de riesgo fue del 73%, es decir, los varones con turnos rotatorios tenían un 73% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata que aquellos sujetos que trabajaban en turnos de uno. El hecho de trabajar a turnos puede ser trabajos como, por ejemplo, el que puede desarrollar un panadero, en este caso sería un permanente de noche, como el que puede desarrollar un profesional sanitario, un enfermero, un médico o también un operario de una industria que puede estar bien a turno permanente de noche o puede ser un turno rotatorio. Además tenemos que tener en cuenta que en toda esta relación el cronotipo de la persona, ese hecho de que la persona tenga una tendencia, sea una persona matutina, que tenga tendencia por levantarse temprano y acostarse temprano. Y por otro lado, esas personas con un cronotipo nocturno podrían influir en todo esto, de tal forma que nuestra investigación arroja evidencia de que las personas con un cronotipo nocturno, esas que tienen tendencia por acostarse tarde y levantarse tarde, y además tienen un trabajo rotatorio, podrían tener un mayor riesgo. El cáncer de próstata es una enfermedad muy prevalente con una alta incidencia. De hecho, en España se sitúa entre los varones en la primera posición en incidencia. Y el mayor problema, además de esas altas incidencias, es que a día de hoy únicamente se conocen factores de riesgo no modificables, no modificables como puede ser la edad o como puede ser la raza, ante los cuales no podemos actuar. Por eso es importante la identificación de otros factores de riesgo como pueden ser los turnos de trabajo.